En estos días tan familiares y tan entrañables, me dirijo un año más a todos para desearles una feliz Navidad. Una festividad esta que celebramos en familia, con los amigos, en la calle y respecto de las formas, hay veces que cambian, cambian las luces, cambian algunas costumbres, pero sin embargo lo importante es que el espíritu y el significado de la Navidad sigue manteniéndose intacto. Y creo que es eso bueno porque este significado es muy trascendental. Estamos celebrando en última instancia el triunfo del bien sobre el mal y del amor sobre el odio. Estamos celebrando que la humildad, que la generosidad, que la concordia, que la fraternidad son valores que tenemos que cuidar porque nos hacen mejores. Y estamos celebrando que la luz se impone sobre las tinieblas e ilumina la senda de la vida de las personas con la esperanza, con la ilusión y con optimismo. De las personas y también yo creo que de los pueblos. Y por tanto me parece que está bien que también en Ceuta, en nuestra querida tierra, aspiremos a que el optimismo, la ilusión, la esperanza, la unidad, alumbre en el camino de nuestra ciudad, entre todos juntos. Porque es verdad que hemos hecho juntos cosas importantes en el pasado, en el pasado, en el pasado reciente, pero también es verdad que creo que nos quedan muchas cosas importantes por hacer. La lista que yo puedo dar ahora no es exhaustiva ni lo pretende, pero de alguna manera creo que tampoco me alejo mucho del pensamiento de los ceutíes si digo que todos tenemos que afrontar el futuro con algunos objetivos que están en la mente, insisto, de todos. Entre otros, el hacer todo lo posible por aunar esfuerzos para remediar los problemas, las carencias, las necesidades que presentan nuestra frontera, nuestro puerto, para que puedan cumplir eficazmente y satisfactoriamente los cometidos que les son propios y que trascienden el ámbito específico de Ceuta, que alcanzan al resto de España, que llegan a toda Europa. Se necesitan que esas infraestructuras estén consideradas como unas infraestructuras estratégicas por parte de España, por parte de Europa, porque necesitan de un esfuerzo, como digo, muy importante, para que cumplan sus cometidos propios y también para que sean palanca y para que sean locomotora del desarrollo económico de nuestra ciudad. Necesitamos seguir insistiendo en la dotación de medios suficientes para nuestra policía, para las áreas de educación, de sanidad, de justicia, de defensa, de los servicios medioambientales, en última instancia en todo aquello que es condicionante y que determina la calidad y condiciones de vida de los ceutíes para renunciar a que estas condiciones de vida sean equiparables a las del resto de España. Necesitamos seguir dándole prioridad, máxima prioridad, a las políticas para la lucha contra la violencia de género, las políticas en favor de la igualdad de oportunidades, en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, las políticas para decididamente eliminar todas las barreras que de alguna manera puedan impedir, que obstaculizar, que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan integrarse plenamente en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Necesitamos, de una manera yo creo que también imprescindible, ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes. Necesitamos radicar en nuestra ciudad y atraer a nuestra ciudad talento. Necesitamos insistir en la formación, necesitamos insistir en el emprendimiento, en la cultura del esfuerzo. Necesitamos apoyar a la actividad productiva, apoyar a nuestro comercio, apoyar al turismo, apoyar a la industria existente, apoyar a los servicios profesionales, apoyar a la emergente economía digital. Necesitamos abrir horizontes para el fomento de la actividad económica y, en última instancia, la creación de empleo. Y necesitamos seguir trabajando para mejorar las comunicaciones de Ceuta con la península. Ha sido muy importante la mejora que han tenido en cuanto al precio los residentes, pero necesitamos que estas comunicaciones sean también baratas para los peninsulares y el resto de españoles que nos quieran visitar. Como digo, no es exhaustiva la relación, pero sí indica que tenemos retos por delante y que lo tenemos que afrontar estos retos desde la unidad, con determinación, con ilusión, con esperanza, que es lo que yo pretendo transmitir. Lo mismo que quiero transmitir es que tenemos los ceutíes la obligación de sentirnos orgullosos de esta tierra mágica y hermosa, porque es verdad. Cada vez que alguien viene a Ceuta se va encantado con Ceuta y quizá aquí me pierda la pasión, pero es que yo creo que hay pocos sitios en el resto de España como Ceuta. Ceuta es mágica, es hermosa, Ceuta es fascinante y lo es porque tiene un paisaje espectacular, porque este paisaje, su cielo, su mar, su luz, constituyen una sinfonía de los sentidos, constituyen una sinfonía de la naturaleza que hace soñar con su simple contemplación, porque es una tierra con unas raíces muy fecundas y muy profundas. Por aquí han pasado y han dejado huella todas las culturas y civilizaciones que el Mediterráneo ha conocido y no es cualquier cosa, porque el Mediterráneo, este mar nuestro entre tierras, es la cuna y la madre de Occidente. Y es maravillosa y es fecunda porque tenemos una gente extraordinaria, hospitalaria, amable, acogedora, solidaria. Por tanto, sintámonos orgullosos de esta tierra. Esta tierra que además se soporta sobre unos fundamentos, sobre unos valores que son dignos de ser conocidos, reconocidos y apreciados. Si algo he aprendido en estos años de servicio a los ceutíes, es que el bienestar de los ceutíes y la estabilidad de Ceuta depende y se soporta sobre algunos pilares. Para mí son tres, fundamentalmente. El primero, el patriotismo. Un rasgo característico de personalidad, una constante de nuestra historia y que se puede explicar con pocas palabras. significa amar a España, significa tener en España nuestra razón de ser, significa vivir por y para España. El segundo pilar muy importante, es un principio constitucional, es la solidaridad. La solidaridad como herramienta indispensable para conseguir que los ceutíes tengan los mismos derechos que el resto de los españoles. Es decir, que todos los españoles seamos iguales con independencia de cual sea el lugar de residencia de cada uno. Y el tercer pilar de Ceuta es el respeto. El respeto como base fundamental para la convivencia. Una convivencia que es tan cierta como deseada, como necesaria, como imprescindible. Tres pilares que yo creo que todos tenemos la obligación de proteger y de defender por el bien de Ceuta y por el bien de España. Y ya termino deseando un próspero año 2019. Pletórico de salud, trabajo, paz y amor, de mucho amor. Pletórico de salud, trabajo, paz y amor, de mucho amor.